Comienza la decimoctava edición del Festival Tensamba... ...y el MUNA del Museo de Tenerife... ...dependiente del Cabildo Insular de Tenerife... ...abre sus puertas el domingo... ...para poder disfrutar de este estupendo festival... ...inspirado y centrado en la música brasileira... ...animo a todos a que se apunten... ...y para ello tienen el acceso vía web... ...bien en la página web del museo... ...museosdetenerife.org... ...o en la página web del festival tensamba.com. No ha sido sencillo llegar, mantener... ...un festival de esta naturaleza durante 18 años... ...lo que fue un sueño de juventud... ...al final se convirtió en una realidad... ...por una cuestión de empuje, de perseverancia... ...de trabajo, de constancia... ...y de pasión por esta música... ...y por esta cultura, por este pueblo. Muchísimas gracias por siempre abrir la casa... ...no solamente a nosotros... ...sino al mundo, al gremio en general. Música Música